Dentro del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, se encuentra el componente 2. Plantaciones forestales comerciales y agroforestales. Este componente busca apoyar el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales y agroforestales competitivas y sustentables a fin de aumentar la diversificación productiva del suelo e incrementar la producción forestal del país a través de la plantación y cultivo de árboles de especies forestales con fines comerciales con el fin de obtener madera, celulosa, resina, árboles de navidad, entre otros productos. Dentro de este componente existen tres conceptos de apoyo. Plantaciones forestales comerciales, plantaciones agroforestales y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales. En el primer concepto denominado plantaciones forestales comerciales, se otorgan recursos económicos para cubrir de manera parcial los costos de preparación del terreno, adquisición de planta forestal, establecimiento, fertilización y mantenimiento inicial de una plantación, así como el monitoreo y su evaluación. Para el segundo concepto denominado plantaciones agroforestales, el apoyo también es económico para cubrir de manera parcial los costos de preparación del terreno, adquisición de planta forestal, establecimiento y mantenimiento inicial de plantaciones de especies forestales en terrenos donde es posible combinar las actividades silvícolas con agrícolas o pecuarias para desarrollar un sistema agroforestal. La plantación y cultivo de especies forestales debe ser el elemento más importante, por lo que deben priorizarse actividades para asegurar su permanencia y desarrollo óptimo. Y el tercer concepto de apoyo denominado mantenimiento de plantaciones forestales comerciales otorga recursos económicos para la realización de actividades de mantenimiento con la finalidad de asegurar la sobrevivencia y productividad de las plantaciones a través de control de malezas, replante, fertilización, protección, entre otras, así como el monitoreo y evaluación. Las plantaciones elegibles para este concepto deben tener al menos cuatro meses de haber sido establecidas, tengan una sobrevivencia mínima del 70% y se encuentren en desarrollo. Los requisitos generales para acceder a estos apoyos son presentar la solicitud única de apoyo, el formato técnico complementario del componente, acreditar la personalidad jurídica, la nacionalidad mexicana y la legal propiedad o legítima posesión del terreno. Presentar el o los polígonos georreferenciados de la superficie en donde se aplicarán los apoyos. Además, cada concepto tiene requisitos específicos que se podrán consultar en la página de la Comisión Nacional Forestal www.gob.mx-conafor o en el Diario Oficial de la Federación. Para presentar la solicitud de apoyo, puedes acudir a las oficinas receptoras de las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR en los estados, o bien, si lo prefieres de manera virtual, en la página de internet en el apartado de reglas de operación 2023. Para cualquier duda o aclaración, puedes comunicarte al 800-649-0127. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México